¿Qué mejor que empezar un año nuevo, con buena música y poemas de amor? Este, lógicamente, también está escrito por mí, pero la historia que relata es verdadera, pero a mí no me ocurrió. El beso tiene un poco de tirantez sobre ciertas partes de la sociedad. Os lo recito. La fe de un beso. Necesito los nutrientes de tu beso, que el mío se quedó vacío sin contenido. Roto ahora porque mi beso dejó jugos y pruebas de haber sido contigo junto a ti, como estar en otro mundo cada vez que llegabas de visita. Y el juego de nosotros acabó con un aterrizaje forzoso entre las costumbres de la gente. No hay perdón para aquellos que no entran en su juego. Y como a dos herejes, se nos juzgó por ese mimo ante la hoguera de unas lenguas que sólo ven el pecado que irrita sus intereses. Pero me da lo mismo, me da lo mismo que la mente de otro lo ocupe el halo seductor de un beso así. Tal vez desea el auxilio de su triste día. En mis bolsillos seguirán los apuntes continuos que rondan la memoria de mi boca. Pero ven, vuelve a poner en ella las ansias de vida que la realidad me niega y deja que la maldad se queme en sus propias quejas o berridos. Que nos dejen las manos libres y así retener la idílica aventura que nos salió al encuentro. Y que no es de nadie, sólo tuya y sólo mía. Y además con registro a nuestro nombre. Al de dos que se cuentan cosas sin susurrar tan siquiera ni una palabra.